Pisando Callos Un programa de entretenimiento, anécdotas, historias, chistes, entrevistas, cine, televisión, radio Aquí se habla con la gente, Pisando Callos La radio donde a algunos les dolerá escucharlos Hola, bienvenidos a su programa Pisando Callos, ¿cómo estás, llavecita? Hola a todos en Pisando Callos Pues estamos aquí festejando todavía el mes patrio, ¿no? Sí, cómo no Festejando el Viva México, que de repente es un Viva México que te cuesta mucho decirlo, llavecita Por toda esta situación en el aspecto de que dices Viva México, ¿hacia qué? En política estamos de la fregada, ve lo de los maestros estamos de la fregada Del empleo estamos de la fregada, de los derechos, de libertades Ni se diga Está de la fregada, llavecita, es así como que, carajo, qué festejo Ya no es el mes de la patria, es el mes de la marcha Todo el mundo está marchando por algo, Max Y bueno, pues a lo mejor es el reflejo también de que nosotros mismos como mexicanos También no nos ponemos las pilas, no tenemos que dejarlo todo al gobierno, a las instituciones Nosotros como mexicanos debemos de honrar nuestra vida, nuestra patria Nuestras costumbres, nuestras familias Y qué mejor que cada quien desde su frontera, desde su casa, trinchera Lo hagamos, de verdad, yo los invito a que cada uno de nosotros busquemos la forma De ser mejores mexicanos No, es que, bueno, o sea, cada quien, ¿no? Por ejemplo, yo de repente pongo mi granito de arena en algo, en X o Y Este, pero ya somos mucho de que nos quejamos en Facebook O nos quejamos en Twitter Ah, sí, ya Y hasta ahí, ¿no? Decimos, ay, 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 ya me quejé Sí, no, ya Yo ya mandé mi firma Yo ya mandé mi firma, ¿no? Yo ya firmé ¿Y qué? O sea, ¿qué hacen cosas? No ponte las marchas, porque las marchas a mí me cagan Sí, no Las marchas son peor Yo creo que las marchas verdaderamente ya Pero sí, estarse movilizando, ¿no? Estar viendo, conociendo nuestros derechos Sí, porque los queremos reclamar, pero ni siquiera los hemos leído, ¿no? Entonces eso también está Sí, exactamente Muy feo Y de repente te decía, era un gritar viva México, pero ¿para qué, no? O sea, ¿qué? Así estoy como los memes, ¿no? Que sale ahí este Miguel Hidalgo y de haber sabido no me hubiera partido a la madre ¿Para qué me dejo matar, no? Claro Y la Josefa, ¿no? Así de que ya cualquiera puede ser primera dama, ¿no? Cositas así salieron de memes que te quedas, carajo, es que sí estamos viviendo bien Muy mal Sí, muy mal Políticamente estamos de la fregada, aquí en México estamos de la fregada Y de verdad que de repente te saca un coraje Sí, te deprime, es un sentimiento de tristeza Pero lo que luego te salva, y me salvó a mí Ah, qué bueno Ajá Es ver un documental o una película tipo Buelna ¿Te acuerdas de la película? El ciudadano Buelna El ciudadano Buelna Claro Que no conocía y de repente ves a este cuate cómo se rompió el físico para darnos Patria Sí Sí, claro Entonces, este, hay un documental ahorita que se llama Matria Es del 2014, pero ahorita se está estrenando Sí, se estrenó a partir de este 16 de septiembre, precisamente, muy buena fecha la verdad Para estrenar un documental que habla de Antolín Jiménez, un muy buen mexicano El cual fue abuelo de Fernando Llanos, el director de este largometraje documental El cual nos presenta la historia de su abuelo, que tuvo la grandísima iniciativa, fíjate En los años cuarentas, cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, de preparar un ejército Pero de cien mil charros Ándale, charritos Ándale 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 De cien mil charros Y entonces, Fernando Llanos empieza a investigar acerca de las historias que le contaba su abuelo Y ese es otro valor que también los mexicanos tenemos, aún El hecho de que escuchemos a nuestros ancestros, escuchemos a nuestros abuelos Leamos nuestra historia De verdad, de verdad, nuestra historia vale muchísimo la pena Hay grandes casos de orgullo No necesariamente tenemos que tener un ídolo en el fútbol, por favor O sea, no, por favor, hagamos ídolos a los muchachos paralímpicos Que nadie ha pelado, que han ganado sus medallas Bueno, bueno, pero ahí también es cosa de transmisión, ya visitas Sí, bueno Ahí ya es cosa de Lo que voy yo es que no necesariamente hagamos ídolos de barro que se nos van a romper Hagamos ídolos de nuestra misma gente, de nuestra historia, de la gente que tenemos cerca Eso nos va a ayudar a que no nos deprimamos, a que no esperemos a que el país se componga Porque llega un presidente maravilloso, Superman, y nos va a salvar No, Matria es un largometraje documental que nos muestra la historia de Antolín Jiménez Les vuelvo a repetir, que conforma un ejército de charros Cien mil charros que repartieron en toda la república ¿Saben por qué? Híjole, a mí me duele A mí me duele porque hablan de la madre patria, ¿no? Pero este... Porque quería estar preparado por si los nazis y los japoneses en la segunda guerra mundial Nos venían a invadir Que sí llegaron, ¿eh? Sí, claro Que sí llegaron los nazis aquí Sí, claro Sí llegaron los nazis Sí Y gracias a los charros se pusieron aguas Y que mira, ya aparecieron Pues vamos a verlo, de verdad los invito mucho También pueden encontrar más fotos y el completo de la historia De donde va a San Fernando Llanos Toda su investigación de su familia En la página matria.mx Ahí encuentran todo Está el tráiler que nosotros les vamos a poner Y bueno, lo más maravilloso es que su película Después de haber hecho su recorrido por festivales Y por exhibiciones por aquí y por allá Ya la podemos encontrar en la gran pantalla En los cines de México Búsquenla, búsquenla de verdad Exijan que se las pongan en sus casas, en sus escuelas, en sus cines Para que veamos una auténtica película mexicana Ahorita hay muchas películas mexicanas en cartelera Claro Afortunadamente, qué bueno Muy bien Hay comedias, ya las hemos estado anunciando todas Hay dramas, hay lo del temblor Hay un montón de cosas Pero Matria, Matria verdaderamente es una película grandiosa Hermosa Documental Muy bien filmada Aparte de todo, Fernando Llanos Tiene un currículum impresionante De ser un videasta, un artista del video Que pues la verdad vale mucho la pena ver su trabajo ¿Qué te parece si vamos a ver el tráiler? Porque para que se den un quemón Y regresamos Claro que sí Esta es la historia de Antonín Jiménez Un charro que fue revolucionario, mazón, político y empresario Una de sus más raras hazañas fue organizar un ejército de charros para pelear contra los nazis Es por ejemplo el caso de lo que se veía en los documentos de tu abuelo Cuando él funda y crea un ejército para enfrentarse a los nazis y a los japoneses Que la semana próxima iban a invadir el país Alguien es un escudo de la lesión de guerrilleros mexicanos Segunda guerra mundial Año del 42 Año del 42 Segunda guerra mundial Les narró en forma cabal Casi nadie se enteró Cuando el gobierno alemán Su historia nadie me la contó Estaba oculta en mi familia y me tomó cuatro años entenderla Antolín era mi abuelo Yo soy de Tlaxiaco, Oaxaca Tlaxiaco es de donde es tu abuelo Antolín Jiménez también Y es un pueblo complejo Le decían el París chiquito Podemos hablar, cantar, pintar, decir trazos Que nos llevan a apreciar lo que somos Y también a reinventarnos Creo que para mí eso es la herencia No es una cosa así del pasado Que está por allá en la tumba de Monte Albán Sino que está conectada a eso, claro, ¿no? Así por la raíz Pero también es ahorita Es nosotros Es, sí, yo estoy aquí Y yo soy parte de esa antigüedad, ¿no? Dime quién eres, Dios mío Que tanto me hace sufrir Creo que a cualquier nieto le hubiera gustado escuchar Este tipo de historias sobre su abuelo Pero no nos las contaron ¿Por qué? Solo en ti tengo esperanza Bien de mi vida Mi único amor Pues ahí está llavecita matria Ya con el tráiler ya se dieron un buen quemón De cómo es el asunto de este documental Sí La verdad, sí Respiras un poquito y dices Ah, sí Y sientes el orgullo, claro Viva México Y ahora sí me quedo hasta el final del desfile Para ver a los charros Exacto Porque de repente muchos ya se iban Ah, ya son los charros, adiós No Ya agarraban hasta su banquito No, no, no No, ahora es para esperarse bien al final Claro Desfile y ver a los charros Gente capaz, entrenada, fiel Exactamente Y de lo que pasó Ya lo voy a comentar más Véanlo en su cine favorito Este, Matria Matria A partir de este 16 de septiembre Ya lo pueden encontrar En los cines Pídanla, exíjanla Véanla Matria.mx La página Y ahí estamos empezando calles Y dónde nos pueden escribir Ya os citan A lsdcomunicaciones Arroba hotmail.com En Facebook Lsdcomunicaciones Y en Twitter Arroba lsdcomunicación Y le mandamos un saludote A nuestros amigos de ReconocemeX A Enrique Figueroa Que la verdad Gracias amigo Siempre estamos presentes En los contenidos Y ReconocemeX También siempre está presente En los mejores eventos Pues ya está Llavesita Muchísimas gracias por vernos Y nos vemos En la próxima Esto fue Pisando Calles Un programa no lucrativo Solo con fines de entretenimiento La radio donde a algunos Les dolerá escuchar